Buenos días chicos, chicas, estamos en Chillón, que no Chinchón, Chillón, Ciudad Real. Y bueno, aquí estuvimos ayer disfrutando del mercado medieval. Bueno, una cosita más que agregamos a nuestra vida de autocaravanista. Y hoy pues vamos ya, estamos aquí aparcados en este llano que está perfecto, está estupendamente. Y ahora nos vamos a ir a desayunar unos churritos y una vez que terminemos el desayuno nos vamos a ir al Marén, que está a muy poquitos kilómetros de esta localidad de Chillón. Seguid con nosotros que seguiréis descubriendo cositas que son interesantes. ¿Qué día hace más? Bueno, ya hemos tomado ahí cafelitos con churros, que por cierto no me ha dado tiempo a sacar la instantánea porque ni se me ha pasado por la cabeza. La hambre, la hambre, que fue muy mala. Y las ganas del cafelito, pero bueno, hemos salinado muy bien con el cafelito muy apañado y unos churritos, la verdad, estaban ricos. Me ha pena no haber tomado la instantánea. Escúchame, que yo lo he descubierto en este viaje, estropajo con un poquito de mixtor, listo. Manolo, sí, le echa el trapo ese con un poquito de mixtor. Vamos a ver, escúchame, el que ha pedido Manolo por Amazon, siempre lo lleva. Y eso lo llevas ahí, y ya está, en vez de coger el cubito. Claro, el que ha pedido por Amazon, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es buenísimo. Ese es buenísimo, le he visto yo. Le he visto yo. Además se puede rellenar y todo. Pero no tiene una máquina también de esqueches, de esas de lavado, de todo. Esa, esa me encanta. 25 euros, para el corte. Sí. El número de la piranía es de... ¿No ves? 25 euros, ¿no? Esto es el último modelo. Sí, sí, sí. Es la que no vean. Esta es la que va muy sencillo de programar. Llega, quizá aquí, en esto. ¿Ese tiene inteligencia artificial? No, suele estar un poco, lo hace así. Y ahora lo carga. Lo carga. A ver, que no lo veo. Además no hace falta, si te falla la memoria, está aquí la instrucción es de cómo se usa. Ya está limpio. Ya está limpio. Ya está limpio. Ya está limpio. Barato, eh. Barato, barato. Barato, barato. Mira, se rendía automático. Con todo quizá, se ves. No. Base. Hay. Ya está limpio. Dale. El alcalde. Yo no soy tan atrevido, pero me ha malo, me he traído a esta calle y me he fijado, aquí porque queríamos estar cerca de lo que es la plaza de toros, que está la oficina de turismo. Aquí hemos aparcado, fijado qué sitio, aquí en el mismo centro de Almaty. Precioso, muy bonito, a esto veníamos precisamente, a ver si podemos entrar en la mina, a ver si nos dejan de entrar hoy, que es domingo. A ver si está abierto o no lo sabemos. ¡Gracias! 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 ¡Qué arte, hijo, qué arte! No ve, no ve, no ve. He pensado cuando se ha visto una foto, chiquillo, para. ¡Qué arte, hijo! ¡Venga, ve, 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 ese pose! ¡Ay! ¡Eso, ey! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bonita! ¡Venga, corra! ¡Qué bonita, eh! Sí, es desagonal, has dicho que es. ¿Desagonal? Sí. Y además, viviendo. ¿Habéis visto allí todo lo que hay? ¿Sabéis? Hay en la iglesia, así que el hospital de mineros, la mina, la plaza de toros, la... ¿Masasas cosas? Hay muchas cosas. ¡Qué bonitas son las cosas! ¿Y qué cerquita lo teníamos? ¿Como para no venir? ¡Claro, porque ya nos daba peña! ¡Jajaja! 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 ¡El paso doble! ¡Vamos a hacer un selfie! ¡Cuando no es doble de él! ¡Jajaja! ¡A puerta cayola! ¡A puerta cayola! ¡A puerta cayola! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Vengan! 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 ¡Que te corto los pies! ¡Una mejina para acá! ¡Ahí! ¡Ven! ¿Ya? ¡Y la Vivi! ¡A ver! Te veo los pies! ¡Ahí! ¡Rejuntanos ahí! ¡Rejuntanos! ¡Y la Vivi! ¡Dónde está! ¡Venga! ¡Al grupo! ¡Ahí viene! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a triunfar en el Córdoba! ¡No hay mal que por bien no venga! ¡Vamos a triunfar en el Córdoba! ¡Mira! ¡Síguenos! En Facebook y en Instagram ¿Qué más quieres? ¡Síguenos! ¡Vamos a triunfar un poquito! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Esto tiene buena entrada ya, ¿eh? Esto ya tiene buena entrada Lo que nos tendrá que traer es pechar acá ¡Aquí! ¡Y eso que me cuesta cogerla! ¡Flamenquín! ¡Qué pinta tiene, ¿no? ¡Flamenquín cordobés! ¡Flamenquín cordobés! Y ahora aquí uno alistado, ¿no? Y nos gusta mucho la parte de murcia Para mí son gamos ¿Ah, sí? El juanjil Bueno... El de huya... El juanjil Pero la etiqueta... Pero no todo No todo La etiqueta plateada Este... Este es otro No se viene... ¿Eh? Esto está... Ah, ¿se puede con una rodaja? Digo, exactamente Con mucho... ¿Viene mortal? Está muy bueno Muy bueno ¿De qué son? Este lo ponemos ahí... Es que... A ver... Manolo ha puesto aquí para ver si el personaje divina de qué son las croquetas Son croquetas Supongo que falta alguna ¿Tú de qué crees que son? Yo creo que van a ser... ¿Ragos de toro o no es? De a lujo Puede ser que sea de gamba No, de gamba no es ¿De gamba al ajillo? No, de... ¿Qué es lo que pedimos antes? ¿De rabos de toro? No Tampoco Tampoco Ah, son... Concretas de alistado Ah, ahora... Ahí la ha dado Ahí la ha dado Este servicio militar Ahí la ha dado Ahí la ha dado Con salsa Tú ves... Ha costado trabajillo Ha costado trabajillo Pero fíjate... La maonesa De tinta de... De tinta de calamaño Esto tiene... Todo con sus detalles Esto tiene... Tiene pinta... ¿Cómo pinta? Del juego del calamar Míralo Aquí viene el cazo ¡Gracias! 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 Nene, que tiene las hernias, nene. Venga, dos kilos y medio de... No puede con dos kilos y medio. Mira, con una mano no tiene. De Mercurio. Tío, no sé cómo puede levantar eso. ¿Esto yo le voy a dar tarjeta? Sí. Él tiene mucha tarjeta, pero... Mira qué bonita la mateta. ¿Y por hacer tú ni idea de lo que pesa? No, porque... No levanta. Y encima sí, ahora está mucho así. Yo creo que es tan malo de la etnia, ¿verdad? Ese es el cenario, sí. ¿Ese es el cenario? Ahí tenéis otra piedrágica con el cenario que se ven mal a la casa. Y a la pintura que yo creo que no lo puedo hacer. Pero que no tiene que comer sin piso. Exacto. Porque era el único metálogo de Mercurio, el Mercurio no se comía. El Mercurio se come el oro y la plata. Lo que era el precioso se lo echa. Se lo come, se lo come. Y el hierro era el único metálogo que no se comía. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Son caballos